que le cursen una infracción por algo que ni usted sepa que puede ser sancionado. Bueno y ahora le contamos que el libro 50 sombras de Grey cumple un año liderando las ventas en nuestro país. La trilogía ha causado furor entre las chilenas e incluso ya hay un hotel capitalino que invita a vivir la fantasía de Anastasia Steele y Kristen Grey. No imagino por qué. Se calla un instante y frunce el ceño. También yo cuando volví a la cama. ¿Tienes hambre? Mucha. Me contesta con una mirada intensa. Creo que no se refiere a la comida. 200.000 copias de estas líneas se han vendido en el último año. Las chilenas han caído rendidas a los pies de la historia de amor y pasión de Anastasia y Kristen. Anastasia, una joven recién graduada y un excéntrico y atractivo millonario. Quizá a lo mejor somos reprimidas o no reprimidas, muchas mujeres y yo creo que leyendo estos libros es como una liberación. Justamente por eso, porque para la gente joven te abre un mundo desconocido. Pero no sé si me habrá servido porque lo terminé de leer hace muy poquito. Así que todavía no lo pongo en práctica. Pero no solo a las mujeres se han devorado la trilogía, algunos hombres como Alejandro también se han atrevido. Me parece el después, me parece que es un libro que libera, un libro que muestra, que da ideas incluso. En esta librería de Providencia, la novela erótica de la escritora británica E.L. James ha superado los mil ejemplares en solo una semana. Gente que no había leído mucho rato fue capaz de leerse 3.000 páginas en un verano y contarle a todo el mundo que era el mejor libro de su vida. Llega un libro que viene con las credenciales de éxito en Europa, de haber sido un fenómeno. Entonces el chileno que tiene una carga erótica muy reprimida, muy escondida, se siente con el permiso de hacerlo y va y compra el libro que no ha comprado en su vida. Varias no solo quieren leerlo, sino también vivirlo. Entre los tragos más solicitados del Hotel Noy en Vitacura está el 50 sombras. Una preparación que comienza con un poco de limón, sigue con una flor de hibisco en almíbar para sumar un toque muy especial. Bueno, es oro, merken, pimienta, azúcar y pétalos de rosa. El hotel ofrece también esta cena afrodisiaca con mariscos y un medallón de filete con salsa de chocolate al vino tinto. Además hay un programa de fin de semana que incluye una escapada a la cordillera en helicóptero y un viaje a San Pedro de Atacama en avión privado. Todo en menos de 72 horas y al más puro estilo de Christian Grey. Son cosas que pocas veces en la vida yo creo que se da la posibilidad de vivir la fantasía que plantea el libro en este caso. El éxito de la trilogía está lejos de detenerse. La primera película basada en el libro se estrena en agosto del próximo año y en pocos días más estará disponible. Una completa línea de lencería inspirada en la novela. Christian Grey no es más que la posibilidad de cualquiera de nosotros que tiene de poder ayudar a que nuestra compañera disfrute y nos haga disfrutar a los hombres también. ¿Tú crees? No tengo tan claro que hayamos llegado todavía al final, señorita Estido. Murmura. 50 sombras de Grey es un fenómeno literario similar al de Harry Potter. Jóvenes que pensábamos que no les gustaba leer se devoraron varios tomos de cientos de páginas cada uno. En este caso el libro erótico conectó en especial con las mujeres sobre los 30 años. La mujer que está casada, la mujer que soñó algún día de que el matrimonio podía brindarle un espacio de romanticismo y de placer que poco a poco el matrimonio lo va perdiendo en general. Varias lectoras están llevando a la práctica las fantasías que relata el libro. Esta semana los bomberos de Londres reportaron un aumento en las emergencias relacionadas con personas atrapadas con esposas, llamando a la precaución a las parejas que decidan imitar las experiencias de Anastasia y Christian Grey. Una historia llena de erotismo que ya superan los 70 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Tenemos información policial de último minuto. Joaquín Aravena nos va a contar sobre el tercer individuo que es intensamente buscado por la policía. Adelante, Joaquín. Así es, José Luis. Muy buenas tardes.